Cuéntanos de la academia, ahora sí. Sí, ¿qué tal es ahí? Cuéntanos chusquerías. Bueno, no sé. Cuéntame, por ejemplo, una cosa. ¿Qué te cuento? A los que tú te pasaste a escabechar o no, se pusieron de acuerdo los cuatro jueces. Sí. Ok. Se pusieron de acuerdo rapidísimo. Bueno, porque íbamos palomeando. Tenemos unos iPads donde vamos anotando y con esos iPads nos contactamos también para tomar las decisiones. Ok. Por eso hay una foto que dice que yo estaba viendo la serie Luis Miguel. Un meme. Sí, sí. Pero no, estaba yo trabajando porque la verdad es que hay algo que es interesante. Nosotros no conocíamos a los concursantes, los conocimos someramente el miércoles que fue la conferencia de prensa. Ajá. Y se trata de eso, de no tener ningún contacto con ellos para que realmente, porque así es, fíjate, tú eres tan bueno en este mundo del espectáculo como tu último trabajo. Claro. Entonces, teníamos que verlos por primera y tal vez última vez a muchos de ellos. Ajá. Este, entonces, bueno, tenemos unas tabletas donde estaban los nombres, los datos, la historia de cada quien. La verdad es que aunque es un reality show, nosotros nos enfocamos no en su historia personal, porque todos podemos tener historias muy tristes o muy alegres. Sí. Dependiendo de cómo sean contadas y dependiendo de la etapa en la que estés viviendo. Ajá. Nosotros, este, además, como bien lo decía Edith Márquez, yo he salido a cantar destrozada y la gente no se da cuenta. Ajá. Yo he salido a actuar muy triste y la gente no se da cuenta. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra profesión implica eso. Claro. El poder entretener a la gente. Entonces, este, ¿cómo se llama? Bueno, pues nosotros nos basamos para nuestras críticas en lo que vemos en escena. Ajá. Ahora, ¿cómo es hacer la academia? Muy divertido. Ajá. Eh, entró hace un tiempo a trabajar a Azteca Sandra Smester como directora de Azteca 1. Yo a ella la conozco de Univision. Ajá. Es un genio esa mujer, porque además es una estupenda programadora que tiene una gran ciencia ser un buen programador de televisión. Sí. El rating de la academia fue altísimo, se los aviso, ya me llegó, en verdad, ¿eh? Fue un éxito la academia el día de ayer. Y esto se debe en gran medida a las decisiones tomadas por Sandra. Ajá. Que trajo a dos productores que trabajaron en Univision, que tenían experiencia en realities, y decidieron, pues, revivir la marca. Sí. Adoro a Arturo López Gavito. Vámonos. Lo conozco de toda la vida. Trabajamos juntos en el planeta, empezamos juntos en la televisión. Ajá. En ese programa estábamos Eduardo Videgaray, Marco Antonio Regil. Sí. Y yo. Ajá, ¿y Gavito? Gavito, y Gavito. Eduardo Videgaray, Marco Antonio Regil, Gavito y yo. Ok. Y este, y desde entonces lo conozco. Es más, estamos, nuestros camerinos están pegados. Edith Márquez es fantástica. Sí. Que además lo que está, me decía ayer la prensa que nos entrevistó que no había como hacen en el reality, que es una estupidez. El juez bueno, el juez malo y el juez positivo, ¿no? Ajá. Aquí los cuatro somos duros. Sí, y tienen diferentes personalidades. Es que eso está muy bien, entonces no sientes que uno es el, ah, este es el bueno, este es el malo. No, sabes que cualquiera de ellos puede dar una crítica negativa, eso está muy bien, ¿eh? Eso estuvo bien. Este, y dime una cosa, ¿sabes qué? Es que yo no sé hasta qué punto, y tampoco, tampoco te pido que, 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 que reveles el truco si es que lo hay. Yo te revele lo que sea. Pero se fue poniendo, o sea, yo empecé, empezó y decía yo, hijo, estas tan del, del Napster, y estos hijos, estos también están del Napster, hijo, estos también, y ahora, ¿qué hacemos? Y de pronto salen unas guapetonas. Ah, sí. Que Gavito, por cierto, dijo, son lo mejor, este, de lo que va, difiriendo contigo. Sí, sí, sí. Este, pero venía una chava en un coche, y entonces, precisamente como dijiste, como todos eran duetos, al chavo que, que, que pudo cantar solo, al chileno. Lo hizo muy bien. Le fue mejor. Porque no tenía que ponerse de acuerdo con alguien con el que apenas ensayó tres veces o algo así. Claro. Entonces, cantó muy bien. Muy bien. Y luego llega la chava. Y lo hace muy bien también. Pero cantó con las vísceras. Pero, ¿sabes qué? Eso parece estudiado. A ver, hay una cosa. Si está estudiado y ustedes no lo saben, qué bien. No, no lo sabemos. Porque era muy, porque era muy emocionante. No. Ahí viene. Y entonces llega, y tiene cara de triste, tiene, 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 tiene ojito triste. Y ya. Sí. De manera natural. Y dices, ay, ojalá gane. Sí, claro. Porque una idiota desaprovechó la oportunidad. Y entonces, que gane ella. Bueno, o sea, que se quede. Y luego, eso, esa sí, la del, la del final de, eran catorce y de repente, obviamente pasa el chileno y al final dices, y tú también te quedas. Eso, por supuesto. ¿En qué momento decidieron? Ah, en el corte. Porque es súper emocionante eso. En el corte, porque dijimos, donde comen catorce, comen quince. Ajá. ¿En serio? Sí. Entonces, ahí abogamos para que esta chica, este, entrara. Sí. Y bueno, pues los productores dijeron que sí, la verdad es que la casa de la academia es grande. Sí. Mira, hay algo. Yo creo, sí, hay, sí, en casas más chiquitas vive más gente en nuestro país. Porque cuando entró el chileno dije, ¿a poco no va a entrar? O sea, si ella, ella fue el show. Ella fue el show. Hay algo interesante. Yo creo, y lo platicaba antes de empezar con Jess Cervantes, que a propósito, porque bueno, es un reality show, ojo, hay, hay, hay todo un mapa. Ajá. Una biblia de producción que te dice cómo hacer que el show tenga valles y crestas. Ajá. Ajá. Para que sea entretenido un programa de tres horas y media. Entonces, evidentemente, yo creo que hasta la opción de cantar en duetos, cada, cada académico, bueno, cada alumno, porque no eran ni siquiera académicos, usó su ropa. Ajá. No les pusieron ningún bailarín, nada, así para qué tal, ro, crudo, ¿no? Sí. Y creo que además el que cantaran en pares fue aún más difícil y por eso. Sí. Entre nervios. El dueto, la mayoría estuvo fatal, tendrá, ahora, oye, empezaron con sus clases, veamos el proceso. Ajá. ¿Quién mejora y quién? Estaban una bola de maestros re buenos encabezados por Beto del Chateau. Ajá. O sea. Por Beto Castillo. Ajá. Chateau. Mi Beto Castillo, ¿cómo no? Que anda muy chinito de su pelo y todo, mi Beto Chateau. Por lo menos van a salir todos amando a los animales. Ajá. No, aprendí a cantar y amar a los perros. Es más, aprendí a cantar como perro. Exactamente. No, va a estar, seguro que, la verdad es que me dio, a mí no me gustaba la academia, como bien lo saben, me pareció un formato muy cruel y un formato express, pero veo que, dada las nuevas tecnologías y los nuevos formatos, de ahí salen cantantes. Entonces, la verdad estoy muy contento. Pues sí, 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 sí. Es verdad, la verdad, sí. De que otro reality recientemente tan serio cantante, nada más de la academia. Y además, hay algo, estoy muy contento trabajando con ese equipo de producción y con mis compañeros de El Jurado. Está muy bien. Ya nos vamos a ir un día de tequilita, carcajada y cena, después del programa. Está muy bien. Al rato nos va a hacer Horacio a ti, ya mi día. Oye, hoy vamos a los chilaquiles, Horacio. No, no, no. Voy con mi amigo de la academia. A ver, no puedo ir con ellos. Voy con el Edith Martes. Espérate, son nocturnos ellos, igual que yo. Yo, con ustedes, al chilaquil hasta la muerte. Aunque no he ido recientemente porque han dado como calzón de sexo servidora, chicos. Pues sí, preguntan por ti, ¿eh? Pues sí, siempre preguntan por ti. Lo bueno de no ir al chilaquil es que no veo al señor que nos hace bailes prehispánicos y nos echa la maldición gitana. El señor es el que nos pide, oigan una cosa nada más. Se preguntó, ¿dónde está? El otro día le dije, oiga, así, bueno, ¿cuánto le he dado? Soy el único cliente. ¿Cuánto le he dado? Nunca, ¿verdad? A ver, ojo. En serio, en serio, te lo juro. Era yo el único en todo el café. A ver, les aclaro. ¿Cuánto le he dado? Para, ¿qué dijo? Nunca. No sé. ¿Por qué hace aquí ya? No le voy a dar. Y como diría su teofilito, ni le daré. A ver, es un señor que va de pants, con elementos prehispánicos así, aleatorios, aleatorios, perreón, fusión. Ajá. Todo ya como de casa, tostado, muy fregado. Soy prehispánica fusión. Y nos hace un baile que no le pedimos y cuando no le damos dinero nos echa la maldición gitana. O sea, el gilina nos humilla. Entonces, lo único que no extraño es que el señor los maldiga. Dice, a ver, una, por favor, esta. Antes de ir a correr. Sí, rápido. Guille Ponce, ahora sí tú. Tu prima. Fíjate, mi Guille, que además tiene una cara muy bonita, dice, voy por mis dos últimas de veinticinco radioterapias de tratamiento de cáncer que recibo en la Ciudad de México. Mucho. Cada traslado, mi esposo y yo los escuchamos. Nos aligeran bastante el camino y reímos mucho. Ah, qué bueno. Por favor, enviene saludos a mi amado esposo, Toño Castillo, que cumpleaños. Ay, besito. Toño le cható. Toño del cható. Del cható. O Toño cható. Toño cható. Como Beto cható. Muy bien. Mi Beto cható. Saludos a los dos y mucha suerte y sean muy felices. Ya faltan dos, mamacillas. Sí, vamos a un corte. Este, este, y bueno, el marido es, obviamente, la que más sufre es ella, pero, ¿de veras se sufre tanto cuando un ser amado está enfermo? Sí. Qué bueno que tiene. Te enfermas con él. Es, es este. Te enfermas con él. No estoy diciendo que, que sufra más el, él, pero. Pero el apoyo de, tiene el apoyo de esa persona es, no, pero, a ver, yo, yo no sé, por ejemplo, cuando he tenido familiares en hospital, yo no sé si sufre mi mamá, que es la que tenía en el hospital recientemente, más que yo. Sí. O yo más que ella, pero me, a mí me enferma en el sentido de que nos enfermamos los dos. Sí. Ahí estás. Es canijo, es canijo. Es muy, se siente horrible, horrible. Pero los queremos, siéntanse bien. Vamos a un corte.